Hola, soy Johanna Segovia y en esta ocasión voy a dar una pequeña clase de biología marina. Yo soy investigadora del Centro de Investigación Marina y Limnológica de la Universidad Francisco Gaviria. Así que pongan atención porque en esta ocasión vamos a hablar de las gorgonias. Las gorgonias son corales blandos que viven en el mar. Justamente pertenecen al Filum Nidaria, que significa que tienen nidosistos, sustancias urticantes para la defensa. En algún momento de su vida, estos organismos que pertenecen a esa clase, pues tienen una forma de pólipo. La forma de pólipo es muy similar a una flor. Muchos de ellos tienen formas como de abanicos, tienen formas como candeladros, como ustedes pueden ver en la fotografía de acá. Estos organismos también se caracterizan porque tienen pequeñas estructuras embebidas. Eso lo que quiere decir es que están dentro de un tejido que les ayudan al soporte. Estas estructuras se llaman escleritas. Y nosotros, para identificar las especies, las vemos a través del microscopio para poder ver sus formas y poder saber cómo se llaman. Los corales están comprendidos en una gama de organismos que se les llama corales blandos o corales duros. Los corales duros son los formadores de arcipes porque precipitan carbonato de calcio y forman una estructura carbonatada en el fondo. Sin embargo, los corales blandos, adonde están las gorgonias, los octocorales, estos no precipitan el carbonato de calcio, sino que más bien la conforman en esas pequeñas estructuras embebidas en el tejido que les ayudan a estar erguidas. A las gorgonias se les conoce por conformar jardines, árboles, bosques. De hecho, se les llaman los bosques de gorgonias, los jardines de gorgonias. Al pasar nosotros buceando sobre estos ambientes, lo que vemos son estas formas y tienen continuidad. Se mira como que nosotros estuviéramos volando sobre un bosque. Ese crecimiento permite que llegue más biodiversidad. Hay otros organismos viviendo en esos ambientes. Hay peces, crustáceos en el fondo. También hay otros peces nadando sobre ese tipo de ambientes y son importantes para llamar, conservar y proteger la vida. En las gorgonias del Salvador conocemos 24 especies y estas están agrupadas en algunos géneros, como por ejemplo, pacificorgia, leptogorgia, samogorgia, muricea, eugorgia, son los géneros que conocemos desde el momento. Sin embargo, hasta hace unos pocos días todavía estábamos describiendo una especie más registrada para el país. Que sabemos que las especies pueden distribuirse de una manera diferente en la costa. Tenemos algunas especies reportadas para el oriente del país y tenemos otras reportadas para el occidente. Pareciera ser que algunas especies prefieren estar en el área somera, es decir, a muy poca profundidad, y otras especies en un área mesofótica, es decir, donde casi la luz no llega. Las gorgonias son organismos que se caracterizan por ser litificadores. ¿Qué significa eso? Que construyen sustratos, es decir, que ellos solo necesitan un pequeño segmento duro para poder asentarse y empezar a desarrollarse y ellas van conformando el ambiente. Por eso son pioneras y arquitectas de los ecosistemas. Las gorgonias son organismos filtradores, eso quiere decir que captan partículas como plantón que se encuentran dentro de la columna de agua. Ellos las capturan y es así como se alimentan. Todas las gorgonias son heterótrofas, eso quiere decir que capturan su alimento. Las gorgonias en algunos puntos del mundo pueden llegar a medir hasta un metro, 50 centímetros. En El Salvador las encontramos un poco más pequeñas, 25 centímetros, 35 centímetros de altura. Sin embargo, conforman ecosistemas muy importantes que sustentan la pesca, sustentan medios de vida, pero además de esto, al ser filtradoras, ellas también son parte del gran grupo de organismos que ayuda a limpiar las aguas. Hasta aquí la clase de hoy, me despido de ustedes, amigo de Prensita. Hasta una próxima vez.